Gracias. Gracias. La bienvenida a Mijailo, darle las gracias por apostar por nosotros, darle las gracias también a vosotros por estar aquí. Mijailo viene a completar un puesto que, aunque habíamos trabajado ya con distintas posibilidades dentro de la plantilla, Rafa en cierto modo quería competitividad, quería que todas las posiciones tuvieran jugadores más específicos de la posición y en este caso tuvimos la oportunidad de hacernos con los servicios de Mijailo y para nosotros es un verdadero placer el poder contar hoy aquí con nosotros, con él. Sabemos que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de crecer él a nivel personal y de hacer crecer al club. Creemos que nos va a aportar esa competitividad que todos los equipos necesitamos a nivel individual y que nos nos permitan crecer a nivel colectivo. Por lo tanto, darle la bienvenida nuevamente, desearle toda la suerte del mundo, que será la suerte de todo el Celta y desearle que su llegada sea lo más placentera posible, que se adapte lo más rápido posible a todo lo que conlleva el club, la ciudad y la plantilla y que pueda rendir a su máximo nivel. Justo un momento. ¿Puedes escuchar? Primero, hola a todos, gracias a todos por venir. Me gustaría ser muy corto pero muy preciso. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado. He escuchado cosas muy bien sobre el club, sobre el ambiente y lo pude ver para mí en los últimos días. En general, no puedo ser más feliz y más emocionado de estar aquí y de empezar a trabajar. Y creo que nosotros todos juntos tendremos un gran suceso. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Gracias a todos por asistir. Querría ser muy corto y muy preciso en esta intervención. Al final, he escuchado muchas cosas buenas tanto del club como de la ciudad como del entorno. y para mí es un placer ahora defender este club. Gracias. 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 If you ask me for one word, the best one to describe everything, I would say again, it's kind of unique. That is my first impression, like I said before. My first days in the club where everybody welcomed me really nice, to be honest. Like, in general, my impression is like it's better than I expected and I'm really, really delightful to be here. I'm not gonna lie. Also the training ground, the teammates, everything around is really welcoming to me and I can't be more happy about it. All the people around the club that work day a day is very close, me has treated very well from the beginning and I wish that the competition is the best possible part. Hello, Mijailo, welcome. For the people who don't know you yet here in Vigo, I would like to ask you as a footballer, how do you define yourself if you are a more offensive or more defensive with a journey? If you can explain us a little bit how you are in the field. Thank you. First of all, I would say my behaviour on the pitch will be in a big part affected by the coach's decisions, of course, in the tactical behaviour and all these things. But if I need to point one thing about me, I would say my left foot is not bad. And yeah, I like to be offensive. I like to attack. I like to dominate the game. I like to win, of course. That is my mentality. No matter what the opponent is in the other half, I don't really think about that. My only goal is to win the game no matter what. And I believe I have some pretty good abilities which will add on to the team. And like I said, all of us together will do some great success. I'm sure about it. From the part of the tactical, I'm at the disposal of what the coach said, but I can define myself as a player that has a pretty good pitch left. With vocation offensive, but always at the disposal of the team. A little bit to a little, I'll be integrando the needs of the team and what the coach has. But I have a winning mentality, I like to compete, I like to always win. And I'm sure that with the rest of the team we can achieve great success throughout the season. I would like to ask you, where do you feel more comfortable? Rafa Benítez usually plays, or traditionally plays with 4-4-2, with linea 4 in defense. In the last few games, you're playing with three centrales and two long carriles. Do you feel more comfortable with long carriles on the left side or on the left side in linea 4? So, the team now that Asmaltis play with high from the left, with two women alike for the left, how do you prefer playing in defense of 4 or in defense of 5? Or do you feel more comfortable? To be honest, there's no big difference. I think in modern day, modern game, in modern football there is, OK, of course there is differences in behaviour, but I think everybody should be on the level to be able to adapt as fast as they can. And I believe I can do both. So, it's not really about where do I feel more comfortable. I believe I can do the job in both positions. I believe that in modern football, all players must have the capacity to be flexible and be able to play in both positions. I consider myself a player who can play both in defense of 5 and in defense of 4 in the left side. And in the end, what I seek is to help the team. And I'm willing to play in any of the two positions, without any problem. Michael, how did Rafa Benítez influence you in your final decision? Who is Benítez the winner of Celta? Of course, I mean, it has big impact. Of course, everybody wants to work with the best. And in my opinion, there is no need for me to speak anything about the coach himself. His results speak for him. He's one of the greatest in the game. And to be able to have the opportunity to work with a coach of that level, it's, of course, exceptional. And I'm really looking forward to it. And to be honest, it really had big impact. Everyone wants to work with the best. In this case, Benítez is one of the best as a coach. At the end, it's something that calls me, that has made me take the decision to come here. And what we're looking for is to keep learning and improve. And I'm sure that with Rafa, we will continue to grow and improve to achieve the success that the club needs. Thank you, Benítez. Hello, Michael. I wanted to ask you on Deyan Dracic, that you said in the video of your arrival that he had to talk about Celta and you were friends. I could tell you a little bit about where you are your connected and what he had to tell you about Celta. ¿Has hablado sobre el club? 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 Para ser honesto, sí, él es mi amigo. Hablamos después de haber firmado. Pero sí, él fue sorprendido y él fue muy feliz para mí. Él estaba aquí algún tiempo y dijo solo las mejores cosas. Y ahora es para mí para verlo por mí. Pero no hay duda de que lo confío. Él es un buen hombre. Yo creo que no hice un error por venir aquí y estoy seguro que será bien. Es así, Dracic es de mis amigos más cercanos. Y cuando se enteró de la noticia, lo primero que hizo fue llamarme y felicitarme. Y ahora pues yo espero no decepcionarlo, trabajar al máximo y poder hacerme como hueco en el equipo. Y no defraudarlo. Al final, él me ha hablado muy bien del club, de la ciudad. Y no se ha equivocado. Hola, Mijailo. Bienvenido. Recogiendo la pregunta de Miriam. Y por hablar un poco de los deportistas serbios, tenéis esa fama de ser ultracompetitivos. Aquí en el Celta ha habido jugadores serbios. Con el propio Dracic, Radoya, más. Deportistas serbios, de balomano, baloncesto. Muchísimo nivel, por supuesto, Novak Djokovic es el mayor exponente de esto. Cuánto de ese gen competitivo serbio le puedes aportar al Celta. Gracias. Es una gran idea. En serbios, los jugadores son muy competitivos. En términos de jugadores, los 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 jugadores. Por supuesto, hablamos de competitividad, la fuerza mental, los jugadores y otras cosas. Así que creo que cada equipo en el fútbol necesita esto. Para tener esta mentalidad de ganar. Para tener esta mentalidad de ganar. Para tener esta mentalidad de ganar. Es muy difícil, a veces, explicar la mentalidad de serbio. Y hay algunas palabras que solo nosotros serbios entendemos. Así que sí, es muy difícil. Pero prefiero mostrar esas cosas en el campo. Así que sí. Cuando veas el juego y cuando veas mi comportamiento, te dirás que eso es lo que necesitamos. Así que estoy seguro de que será así. No puedo sentirme más orgulloso de ser serbio. Y es una realidad. Es el fin competitivo que tenemos. Que también puede venir dado porque no es fácil. Es duro ser serbio. Y mejor que hablar. A mí me gustaría demostrarlo en el campo. Lo que le puedo aportar al club desde ese punto de vista de competitividad. De mentalidad ganadora. Tenediendo gracias. Gracias. A ver.